Música Bienvenidos a los resultados del chance Martes 16 de julio del 2024 Paisita Día Y el número ganador es Tres Seis Siete Ocho Chontico Día Y el número ganador es Tres Seis Dos Seis ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados. Adiós. ¡Gracias por ver el video!